Bueno, mire, sí, aquí en Conducef estamos cerrando el año, podremos decir que con un número récord de atenciones, toda vez que andamos cerca de 25 mil usuarios atendidos en este 2018. Principalmente la causa es por personas que tienen algún problema en el buro de crédito. Actualización de datos en el mismo, problemas de homonimia y pues también las quejas que tienen que ver con cargos no reconocidos o consumos no reconocidos. Esto deriva de que en la época actual pues los productos financieros y la tecnología mediante la cual se pone a disposición del público los mismos, pues está al alcance de la ciudadanía en general, pero desgraciadamente no todo mundo somos expertos en el uso de la misma y en ocasiones nos provoca algún error que no quisiéramos y esto es porque pues no somos expertos en el uso de la tecnología a la vanguardia. Entonces, en este sentido, nosotros pues recomendamos a todas las personas que tengan la intención de contratar un producto financiero, pues que si no tienen el conocimiento para el uso de dicha tecnología, mejor pues a la antigüita, verdad, de ir al banco a hacer fila y buscar la forma de hacer sus operaciones de una manera segura, de acuerdo a su conocimiento, a su capacidad, para que no se vaya a ver en un problema de algún fraude o de alguna situación que venga a atentar contra su patrimonio. Respecto a las aseguradoras, le puedo decir que bueno, las pólizas de seguro son muy necesarias para que los vehículos y las personas, sobre todo en la responsabilidad civil, tengan la certeza, la ciudadanía en general, de que pues al transitarse va, se cuenta con un producto financiero que le pueda ayudar en caso de alguna eventualidad y no nada más al conductor, sino también a los terceros para que los mismos tengan esa seguridad y esa pues es una responsabilidad civil que nosotros como ciudadanos debemos tener. Es muy recomendable contratar una póliza de seguro vehicular para que en cualquier contingencia que se nos vaya presentando se pueda echar mano de la póliza.